Hola mami Hola ma Hola ma, como estas? Hola ma Hola ma, te quiero mucho, feliz dia Bueno, te grabo este video Básicamente para decirte gracias Bueno madre, feliz dia Te quiero mucho, te extraño mucho Vos me enseñaste un monton de cosas Por ejemplo, amar las peliculas de Woody Allen O escuchar a los Beatles Seguimos acá tocando con la banda Te convertiste en nuestra ídolo Bueno, esta bien entiendo tus 100 llamadas perdidas La pasamos re bien Me encanta jugar con vos al Candy Crush Me pareces muy admirable Y bueno, espero verte pronto, te mando un muy feliz dia Feliz dia mami, te quiero mucho, te mando un beso, ma Feliz dia ma, te quiero mucho, sos la mas linda No, te quiero mucho ma, feliz dia Feliz dia mami Te quiero ma, feliz dia Bueno ma, feliz dia Te quiero ma, ma Te quiero ma, un beso Feliz dia madre, te quiero mucho Feliz día ma, feliz dia ¡Suscríbete al canal!